También para la forra de Rodrigo y Sofía Para Estela Guerrero, presente Estela Guerrero, presente Familia Mijango, presente Este es comparsa tiburones Mi amigo Isabel Valverde María Díaz Cruz, comparsa Camaxi, presente Y la forra de Lalo Hernández ¡Fuera de Puro! Ahí está para donde Chucho, Hernández y Monse ¡Eso! ¡Presente! ¡Sin modo! Y nuestros ganz amigos de comparsa San Antonio presente ¡San Vicente Chigoloapan! ¡Bienvenidos! Y el saludo para Julia Arellano ¡Bienvenidos! ¡Bien! 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 Y el saludo para Chiqui ¡Gracias! 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 Los amigos de San Lorenzo, comparsa compadres, presentes, bienvenidos a todos. Y para todos los grandes amigos, del club deportivo Tiburón Rojo, presentes, Chiqui, y la porra de la familia Paez Valverde. ¡Vale, Mudos! Y para todos los grandes amigos, del club deportivo Tiburón Rojo, presentes, Chiqui, y la porra de la familia Paez Valverde. ¡Vale, Mudos! Esta es comparsa Tiburón Rojo, y la porra de la familia Paez Valverde. ¡Vale, Mudos! ¡Presente! ¡Y los Guerreros Zeta! ¡Vale, Mudos! ¡Vale, Mudos! Familia López Reyes, presente. ¡Vale, Mudos! ¡Se llama, se titula, Reyes Cárdenas! ¡Los jugadores para Chile y mundo, presente! ¡Ahí está, para Angelina López! ¡Presente! ¡Échale a la otra! ¡Échale al otra! ¡Para América! ¡Échale cansada! ¡Eso! Echale Perro Y Carlos Coria, Odilea Coria Castillo, presente Y la borra De Carlos Cruz, Odilea Cruz Valierde Carlos y Alex Y para Yastin, presente Sucharo César Camilia Paez Valverde Presente Y nuestro capitán Itaquén Alfredo Fuentes Echale Chuma Y la borra de Chula Camilia Paez Valverde El vino presente La borra de Armando Y la borra de Armando La borra de Armando La borra de Armando Y la borra de Armando Y el vino presente Bienvenido Bienvenido ¡Vamos! 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 Álvaro Ávila Lormita 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 Meraz Delgado Presidente Lormita Armando Iwendi L'Alma 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 ¡Con par seleccionados! ¡Con par seleccionados presentes! ¡Bienvenido, Gustavo! ¡Salud para Estela Guerrero! ¡Estela Guerrero presente! ¡Viejaron los Espartanos! ¡Espartanos! ¡Son bienvenidos! ¡Y la perra de Tania y Chucho Álvarez! ¡Tania y Chucho, hecha de ganar! ¡Torcellos! ¡En este sueño, con parza, tiburones! ¡Hola, familia! ¡Baldrero, bien presente! ¡Hola, amigos, Joaquín y familia! ¡Presente! ¡Bienvenidos a Torcellos! ¡Echa de ganar! ¡Sucho! ¡Hola, Chucho! ¡Para toda la familia de Fernanda presentes! ¡No van a dar poder, amigo! ¡Para Edelma, para Neyli! ¡Presente! ¡Saludos cordiales, hermanos! ¡Bienvenido! para Maxi lucha de casadas y 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